¿Qué pasa, Zagalería? Hasta mañana he estado viendo por lo mismo de todos los años en el grupo de whatsapp del tío JV por ahí los zagales preguntando que por qué se le abortan los pichones que por qué se le abortan los huevos, mejor dicho que por qué se le mueren los pichones los primeros días y bueno, por lo mismo de todos los años de la cría la gente que empieza pues normalmente no sabe de esas cosas el tema de las salmonellas, el ecoli, los cocidios y más cosas normalmente es muy raro el aviario que los pájaros no sean portadores sobre todo las salmonellas las salmonellas, y ya no hablan de de denarias sino de todos los tipos de pájaros las salmonellas prácticamente todos los pájaros son portadores asintomáticos prácticamente todos el ecoli también casi tan bien y los cocidios los cocidios prácticamente se puede decir que el 90% de los aviarios tienen los cocidios endémicos endémicos quiere decir que están metidos ahí y no hay que los quite se pueden rebajar las poblaciones y ahora os cuento vamos a ver los pajaruchos bueno se pueden rebajar las poblaciones eso que significa significa que tú no vas a tener nunca un aviario completamente limpio de plagas diversas siempre vas a tener algo siempre y sobre todo las salmonellas las salmonellas y los cocidios también las salmonellas los pájaros son portadores asintomáticos de las salmonellas todos todos entonces ¿qué nos estás contando Juanito? entonces ¿qué pasa? pues pasa lo siguiente vosotros cuando preparáis unos pájaros para criar cuando preparáis unos pájaros para criar el tema ese de poner las hembras gordas 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 y todas esas cosas no es porque la hembra necesite esta gorda para criar es porque la hembra tiene fuerza la fuerza esa se la pasa a los huevos al tener fuerza tenéis inmunidad las pájaras tenéis inmunidad para que me entendáis la fuerza, la grasa esa la gordura esa es lo que les da es como a nosotros nosotros si comemos de tú vamos a tener más inmunidad frente a las enfermedades que por ejemplo la gente que está a dieta tiene carencias de minerales de vitaminas de grasas, de proteínas y siempre y siempre va a estar más fuerte el que coma de todo por ejemplo para que me entendáis la pájara esa que está ahí está en el nido esa es portadora de las salmonellas igual que todas ahora ahora que pasa que se la va a pasar a los huevos pues si pero el tema el tema es la cantidad que le pase a los huevos de coli o salmonello la cantidad que le pase a los huevos de abortés a los pichones morirse los primeros días o saltar el charco como se suele decir saltar el charco es poder nacer sin el punto negro tan famoso el punto negro no sabes lo que es pero al final es lo mismo de siempre es que tiene el hígado tocado de las bacterias y evitar que los pichones mueran en los primeros días hasta que adquieran la inmunidad la salmonella y el coli hasta que adquieran la inmunidad porque nacer nacen con ellos nacen con la salmonella y el coli prácticamente la mayoría de los pájaros pero para saltar el charco de los cuatro primeros días de vida tienen que nacer fuerte es decir el huevo ya tiene que salir de de las pájaras fuerte el huevo tiene que salir fuerte y luego cuando nazcan los pájaros tienen que ser pájaros fuertes que rompan el cacarón que nazcan fuertes sin 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 casi sin taras porque tener tiene siempre algo no sé si me entendéis son portadores asintomáticos ahora como no me veo pues no sé si estoy enseñando la gorra o la oreja ahora ahora que tenemos que hacer para evitar en la cría la muerte embrionaria y la muerte de pichones pues hay dos métodos hay dos métodos uno que es ya sabéis cuál es que es son los antibióticos el tema de los antibióticos el tema de los antibióticos aquí en españa vamos los que me estén viendo de latinoamérica no lo tiene difícil pero aquí en españa eso es prácticamente un imposible el tema de los antibióticos y los promotores de crecimiento porque si el famoso taberniz cría antiguo esta vez cría el otro y el otro si os dais cuenta al final el antibiótico que llevan no es mucho prácticamente la mayoría de lo que llevan son vitaminas vitaminas y aminoácidos promotores de crecimiento promotores de crecimiento quiere decir que hace a los pichones crecer rápido para adquirir la inmunidad y el apoyo de el antibiótico que llevan es para aguantar las bacterias no es para matarlas no las va a matar es para aguantarlas ahí para que mientras el pájaro pille potencia y salte el charco me estáis entendiendo para que salte el charco son promotores de crecimiento las mezclas de antibióticos hasta venir cría antiguo que está prohibido y todas esas cosas son promotores de crecimiento para darle la potencia al pichón para poder saltar el charco y el antibiótico que llevan es poco para aguantar las bacterias no las mata las aguanto ¿entendéis? las aguanto para que pasen los 5 primeros días o los 10 primeros días luego ya no hace falta echarle esa es una técnica la otra técnica es la otra técnica es pues como habéis visto por ahí en otros canales la preparación a la cría es tirar tu mente antes de ponerlo a cría a base de antibióticos potentes a base de antibióticos potentes hacer una limpieza matas las bacterias buenas y matas las malas lo matas tú y luego regenerar la flor intestinal una tarea titánica que hay gente que tiene que hacerlo porque tiene criaderos de pájaros difíciles y delicados y tiene que hacerla yo no lo veo más eh porque si no es que no cría no sacan uno ¿qué pasa? que para pájaros de este tipo no hace falta eso para otros sí ya os digo yo que sí son dos meses que te tienes que tirar inflando los antibióticos para limpiarlo y luego regenerar la flora y luego seguir con el antibiótico durante la cría y en fin eso se ha hecho siempre y siempre se hará porque a diario te pasa lo difícil es que hay que hacerlo así pero a lo que vamos ya llevamos dos técnicas y la tercera que es la creación la creación porque las empresas de alimentación de pájaros han creado los probióticos las mezclas de probióticos para bicultura que antes no existían a raíz de prohibir los antibióticos y de que hay gente que no los quiere usar por lo que sea a raíz de eso se sacaron los probióticos esa es la tercera técnica los probióticos durante todo el año darle probióticos comerciales o hechos no darle probióticos durante todo el año y cuando lleguen a la cría las pájaras van a ser portadoras de salmonella y coli y cocidios van a ser portadoras igual pero la población que van a tener de esa bacteria en las tripas de la pájara va a ser muy poca muy mínima porque los probióticos los prebióticos van a estar siempre mandando sobre las bacterias malas y las poblaciones van a ser mínimas y entonces lo que le van a pasar a los huevos van a ser mínimas los pájaros van a nacer fuertes y van a saltar el charco saltar el charco es no abortar dentro del huevo y pasar la primera semana de vida saltar el charco con antibióticos con promotores de crecimiento o con probióticos eso es saltar el charco y a partir de ahí ya ellos así hablando llanamente que se asbañen como puedan ya tienen su inmunidad adquirida y ya son capaces de aguantarlo lo tenéis claro yo no sé ya ni lo que he dicho como siempre Técnica 1 preparación con antibióticos adutiplenis en pre-crío limpieza total Técnica 2 hago así desde que se acordeo ¿no? Técnica 2 promotores de crecimiento durante los primeros estadios de vida de los pichones pero nos dejamos atrás los abortos de los huevos ya tienen que ir las pájaras preparar la gordura de las pájaras está en la técnica 2 ¿entendéis? y la técnica 3 son los probióticos puros y duros durante todo el año las 3 funcionan las 3 son buenas yo como no me veo no sé si me estoy grabando la camiseta o yo las 3 funcionan las 3 son buenas y para haceros la idea que los pájaros van a tener salmonella y ecoli y cocidio siempre y si los curas cuando le hacen la limpieza esa de la técnica 1 1 si los curas radicalmente limpio a los 6 meses van a tener otra vez cuando ya se pase la cría bueno vale se ha pasado la cría ¿no? pero igual van a tener otra vez en fin vamos a ver los pájaros ¿no? aquí están estos yo creo que con el solo ya eh el macho ya está más quemadísimo que no vean el pobre mamma mía ¿cómo está? con las 5 bocas este pues yo creo que que mañana por ahí lo sacaré aquí los dos elementos aquí el nido este con 5 que al final les estoy ayudando yo no les doy siempre pero los estoy ayudando yo porque la hembra no les da de comer no les da no... el dueño de la hembra no se sabe quién es no se sabe quién es el dueño de la hembra no le da